señores buenas tardes hoy me mandaron una consulta por el blog lo se los dejo ahí en la parte de abajo de la descripción del vídeo la persona comenta es una falla de un chevy no me especificó año no me especificó si era multipunto monopunto y todo lo demás lo que tengo yo de experiencia es sobre el multipunto o sea que tiene cuatro inyectores si es monopunto pues ahí es casi lo mismo pero ya desconozco los detallitos debido a que nunca le he metido mano a un monopunto pero ahí les va el detalle el error el código o como le quieran decir es el que están viendo la pantalla conectaron el escáner siendo éste el escáner y la falla que les está saliendo a la persona es la p0 141 y se ve así al lado derecho el escáner al lado izquierdo es el programa torque es el que sale en otros vídeos que ya les explique cómo utilizar y les está diciendo ahí que el sensor número del banco 1 el sensor 2 es el que está teniendo problemas header es el calentamiento pero bueno primero que nada que sea banco 1 que sea banco 2 que sea el banco 1 sensor 2 banco 2 sensor 1 es la misma o sea el problema es el problema es el mismo no está en el mismo sensor ustedes tienen que saber que el sensor 1 banco 1 es el que está pegado a la salida del múltiple y el sensor 2 es el que está después del catalizador no vayan a equivocarse y cambiar el que no es el error viene siendo un problema del calefactor que tiene por dentro el sensor del oxígeno que es este es bueno similar a no conseguí exactamente la imagen del chevy y no tenía la verdad ganas de desmontar mi chevy para enseñárselo por ahí debo de tener unas fotos porque ya lo he modificado y ya le he hecho varios arreglos a mi carro pero la flojera está dura el día de hoy esta es la la representación dibujada el pin 1 y el pin 2 es positivo o negativo de lo que es el calefactor o el calentador o lo que hace que se caliente el sensor está aproximadamente 400 grados explicación rápida el calentador necesita mandar y mantener a una temperatura constante lo que es la sonda o el sensor del oxígeno o la lambda o como le quieran comentar o decir dependiendo de donde sea si la sonda o sensor o lo que sea varía su temperatura también va a variar lo que son los resultados de la misma y suele suceder en las sondas más viejas y en los chevys de primera generación que era el chevy que tenía bueno casi todos los 2003 y 2004 salieron con cuatro cables pero los primeritos los los 98 o 97 y así salían con la con la sonda o el o2 sensor o como le quieran decir de un solo cable esos no tenían calefactor y pues tendría tendría fallar bastante o tenían que esperarse hasta que el motor calentara para que funcionaran de manera adecuada pero bueno punto y aparte eso es anécdotas extrañas me está comentando la persona del error 141 ok el error del 141 bueno las causas soluciones y todo lo demás vamos a ver en la parte de adentro si ven la imagen de la parte de abajo a la derecha donde están los puntitos los a los huequitos va un calentador es como una resistencia se parece mucho a las que están en las regaderas eléctricas para que no para que calientan el agua en invierno y no se mueran de frío al bañarse es un ejemplo muy vasto ese tipo de resistencias con cambios muy bruscos de calor y frío frío y calor etcétera etcétera tienden a reventarse y a la hora de reventarse lógicamente ya no funciona manera de diagnosticar si se reventó la méndiga resistencia que va por dentro de este bello sensor agarran su multímetro y lo ponen en continuidad que es donde pita donde hace el sonido o te marca y en la pantalla que tiene continuidad lo ponen en la terminal 1 y en la terminal 2 que son las del calentador si no pita de un lado invierta los caimanes el rojo en el 2 y el negro en el 1 o al revés para checar continuidad tiene que pitar si no pita significa que ya la resistencia se fue a mejor vida habrá que cambiar el sensor del oxígeno o hacerle caso a lo que es el error 141 no les deseo nada pero el chistecito de lo que es el sensor si sale medio cariñoso aquí en méxico lo he visto en 600 700 pesos y otra cosa si lo van a cambiar cámbienlo por un original si lo pueden comprar de agencia cómprenlo de agencia o si ya de jodido mejor vayan a un jonque a buscarlo usado no le vayan a meter sensores hechizos chafas genéricos o cosas similares porque en vez de ayudarle las va a empeorar la situación va a empezar a gastar mucho más combustible o va a recalentarse el motor y las va a causar más problemas todavía esa es la manera de checar el sensor si en dado caso entre la pata 2 y la pata 1 o la 1 y la 2 dependiendo de cómo las vayan a chequear les da resistencia continuidad o sea que la resistencia todavía funciona se van a tener que ir a la parte del conector que es la parte de la izquierda no es igual el del chevy no lo no conseguí la imagen igualita la del chevy pero el conector muchas veces ensucia o se llena de aceite hay un problema en el chevy que es donde va lo que son la bobina de las bujías hay siempre una fuga por la parte de abajo es una o-ring o una abrazadera o como le quieran decir que siempre tiene el problema que cuando se calienta el motor empieza a hacer que el conector se llene de aceite y mande más la señal se tiene que limpiar con carbuclín o con wd-40 con gasolina o con lo que tengan a la mano que aunque sea agua y jabón y volverlo a conectar esas son unas cuantas causas de lo que puede causar el problema si cuentan con lo que es el escáner y tienen manera de poner en su celular lo que es el escáner y con el programa torque pueden ver en la imagen que ahí está sensor en la parte derecha superior izquierda superior por perdón está el sensor 2 1 de 1 o sea el primer sensor que es el que sale de la pura misión y el 1 por 2 que es el que está después del catalizador en el caso del chevy el 2 por 1 y 2 por 2 no existen porque no más es de cuatro cilindros sino de seis en b pueden ver la gráfica que es arriba abajo arriba abajo está variando después del catalizador o sea en el sensor 1 por 2 tiene que estar más estable no tiene que estar brincando la señal esa es una es otra verificación que pueden hacer del sensor si ven que su sensor hace otra cosa en vez de estar fluctuando en esa manera significa que el sensor ya no sirve y será hora de reemplazarlo por el momento es todo y espero que le haya servido de algo se me olvidó el nombre del amigo que me hizo la pregunta pero ahorita le voy a mandar por inbox para que no se lo pierda saludos saludos